Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 11 de abril de 2011. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.44.55 en estos momentos, con una tendencia que se mantiene, asista en el gráfico de 4 horas, pero con una ligera baja respecto al máximo del día, el día viernes, puntualmente, que fue además el máximo del año, en 1.44.87. Lo que se puede vislumbrar es una figura de continuación de tendencia, esto es un triángulo de quirátero, que, bueno, veremos si es simétrico más que quirátero, esta más dicha figura, que si quiebra esta zona, muy muy cerquita, 1.44.65.70, ya va a ir a buscar sus próximos objetivos, que justamente se ubican en 1.44.85.90 y 1.45.10, que es donde aparece el verdadero objetivo de esta figura. a la baja y superando, bueno, o sea, si no cumplen con esta figura, tenemos soportes en 1.44.40, 1.44.05, 1.43.80 y 1.43.50. Es muy probable, realmente, que se vea una corrección en la baja en las próximas horas, está muy sobre el comprado del par, no ofrece otros parámetros de relación, pero, realmente, después de los permisos alcistas que vienen presentando, es muy probable que veamos una corrección bajista, insisto, en las próximas zonas en la sesión americana. En cuanto a la línea externa, cotiza a 1.63.51, en Tandora con tendencia, en este caso sí, un poquito más definida a la baja, después de un quiebre de línea de tendencia alcista, esto fue el inicio de la sesión europea, y tiene soportes en las zonas de 1.63.15, 1.62.90, 1.62.50, con objetivos al alza en las zonas de 1.63.75, 1.64.1.64.25. Se puede tasar una línea de tendencia, uniendo a los últimos máximos descendentes, ahí está, y en este caso, si quiebra esta zona muy cerquita, 1.63.60, aproximadamente ya podría brindarse un movimiento nuevo al alza en este precio. De todas maneras, los indicadores se presentan con tendencia, algunos muy lateralizados, y en el caso del estocástico, con tendencia netamente bajista. El dólar yen cotiza a 84.62, con una tendencia nuevamente muy lateralizada, en el gráfico de 4 horas y con soportes en 84.35 y 84.05, 85.05, 85.25 y 85.50. No esto ofreciendo demasiadas posibilidades de operar, el dólar yen tiene, acabemos de precios realmente muy muy estrechos en estas últimas horas. El dólar cada bien se continúa muy alto, pero con un batismo de cambio de tendencia, cotiza 0.95.66 frente al dólar, con una tendencia que, insisto, se mantiene muy abajo, con tendencia bajista, pero ya retomando por lo menos la última velocidad, que es la más intensa que ha presentado el UNI en los últimos 3 o 4 días, ahí se ve, ahora sí, que estaría a punto de ser generada. Si esto sucede, 0.95.85, 0.96.15, la línea de tendencia 0.96.25 dominante y 0.96.40, van a ser los objetivos alcistas para tener en cuenta. A la baja, 0.95.25, 0.95.05. Este 0.95.25 es el mínimo de muchos años para atrás, cuidado si lo quieran. Finalmente, el dólar australiano, el cotiza a 1.05.43 frente al dólar, con tendencia, como se ve, netamente alcista todavía, pero con una pérdida de velocidad importante que se manifiesta en el indicador de momento, tiene un probable recorrido bajista, si esto sucede, en 1.05.10, 1.04.65, 1.04.15, y tiene objetivos alcistas en 1.05.80, 1.06.30. Para tener en cuenta, mire la divergencia que hay muy fuerte entre el momento, en el gráfico semanal, que presenta un probable movimiento bajista, contra la curva de precios, que se mantuvo muy agarraza, para tener en cuenta, tal vez, para las próximas horas. Se ha crecido muchísimo el dólar australiano en los últimos días, y realmente se torna como la moneda más compleja, para su análisis en el corto plazo. Disculpen por mi voz, estoy un poco congestionado en esta primera mañana de la semana, esperemos mañana estar mejor. Seguiré a todos, una excelente jornada de operaciones, y nos vemos mañana más tarde.